De los 11.300 kilómetros de carreteras competencia de la Junta de Castilla y León, 6.000 tienen un ancho de vía de menos de 7 metros. Es la denuncia realizada hoy por la portavoz socialista de las Cortes, Ana Redondo. Mientras el Gobierno de España, y lo vamos a ver esta próxima semana, está invirtiendo en AVE, está invirtiendo en infraestructuras del siglo XXI, en autovías, en autopistas, la Junta tiene y mantiene infraestructuras medievales. Infraestructuras, como digo, que son más propias de la era romana que del siglo XXI. Especialmente grave es, para Ana Redondo, que la Junta no concrete los plazos de ejecución de los diez ejes prioritarios que en materia de infraestructuras estableció en su programa electoral el Partido Popular. El primero, Ponferrada, Miranda. El segundo, León, Puebla de Sanabria. El tercer eje prioritario, Palencia, Guardo. El cuarto eje, Zamora, Segovia. El quinto eje, Salamanca, Vegaterrón. El sexto eje prioritario, Palencia, Aranda. El séptimo, Almazán, Ágreda. El octavo, Toro, Cuellar. El noveno eje prioritario, Segovia, Aranda. Y el décimo, Valladolid, Medina. Bien, de estos diez ejes prioritarios que vertebran, que ayudan a reequilibrar el territorio de Castilla y León, a fecha de hoy no conocemos plazos de ejecución ni, en definitiva, cómo se van a mejorar estos ejes prioritarios. La representante socialista ha pedido a la Junta que, de cara a la negociación de los presupuestos autonómicos para 2011, establezca plazos y fechas para que estos ejes se conviertan en autovías o vías anchas, es decir, en infraestructuras del siglo XXI.